¿Dónde estamos? Dinos dónde estamos. Estamos en Cedar Point. Aquí en Sandusky, Ohio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a montarnos en... esa vaina. Esa vaina. ¿Dónde vamos a vomitar? Allá. Allá adentro. ¿Sabes qué me da más dolor? Botar el desayuno esta mañana. Muy bien. Está haciendo frío. ¿Como cuánto? Está como a 15 grados. No más. Yo pienso que más. Menos en 15. Está como a 10 grados. No. Es grande. Cedar Point. Cedar Point. Pintedra. ¡Creditar! ¡Fíj la pierna! ¡Hola, Pum! ¿Nos das quite please? Breathe and smile. ¡Hi! ¡Mua, Pum! ¡Ahora, 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 Pum! Listo Ha sido ganador de tu Ahí viene Ahí viene, ahí viene Sí, ahí voy Ahí viene Ahí está el baño Ahí viene, 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 viene Me gusta la que tus piernas son mucho mejor Amarrate los zapatos y no los vayas a botar Con la velocidad no botas por favor